Una muy buena noticia hasta el momento de la eliminación del virus del VIH con esta información tanto a nivel local como nacional. Esto genera una esperanza para pacientes. Está relacionado con una prueba que han llevado adelante científicos españoles logrando que cinco personas con VIH presentaran un reservorio del virus indetectable en sangre y tejidos después de ser sometidos a trasplantes de células madre procedentes de médula ósea. Según la investigación publicada este lunes en la revista del Colegio de Médicos Norteamericanos, Annals of Internal Medicine, los anticuerpos virales incluso desaparecieron completamente en uno de los casos siete años después del tramplante lo que indica que el VIH podría haber sido eliminado de su cuerpo. El reservorio viral latente de VIH está formado por células infectadas que no pueden ser detectadas o curadas por las medicinas o el mismo sistema inmunitario del cuerpo. El estudio, sin embargo, señala ciertos factores asociados con el tramplante de células madres que podrían contribuir a eliminar ese reservorio del cuerpo. Es la información que se conoce ya a nivel internacional. La eliminación de la presencia del virus del VIH, esto que han logrado científicos españoles y que se ha dado difusión ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!